Un fuerte accidente se registró en la carretera Toluca-Valle de Bravo en el Estado de México. Alberto nos tiene la información completa. Alberto, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ana Lucía. Efectivamente, te saludo desde la carretera Toluca-Valle de Bravo. Son dos kilómetros después de la carretera Toluca-Tlacomul, aquí lo podemos ver en la imagen de Jesuit Cruz, un accidente en el que estuvieron involucrados tres vehículos, un camión de pasajeros, una camioneta y este vehículo compacto blanco que se ve al fondo, ahí quedaron cinco personas sin vida, al parecer trabajadores que se dirigían precisamente hacia Valle de Bravo. El incidente ocurrió aproximadamente a las siete de la mañana. Estos tres vehículos se impactaron en esta carretera. De los otros vehículos de la camioneta y del camión de pasajeros no hubo personas heridas. Sin embargo, la camioneta transportada a esta vaca que podemos ver quedó tendida sobre el asfalto. Se encuentra todavía con vida, pero gravemente herida. Bueno, ahí pudimos ver cómo la bajaron de la grúa. Se pidió auxilio a las autoridades de medio ambiente del Estado de México, pero hasta el momento no han llegado. Esta zona ha sido acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, también de la Secretaría de la Defensa Nacional, y hay elementos de protección civil de Toluca y de Almoloya de Juárez para realizar el rescate de los cuerpos que quedaron en este vehículo blanco. Repito, fueron cinco personas fallecidas por este incidente en la carretera Toluca-Valle de Bravo. Ana Lucía, es la información que tenemos. Terrible, sin duda, esta situación. Gracias por el reporte y nos mantenemos al pendiente. Toma sus precauciones y tiene que circular por esta carretera. Gracias, Alberto.